¿Quién será el narrador de esta historia? ¿Qué le pasó al tío Emilio y a sus padres, cuyos principios más bien parecen prejuicios? ¿Qué le pasa al mundo? Escucha. ¿Oyes la música? ¿Pasamos a escucharla? Está bien. Bienvenidos y bienvenidas a las novedades de Edel Vives. Yo soy Vivi Sanchezco y hoy quiero que escuchen conmigo a las dos creadoras de este libro, Sonata, que son la ilustradora Luisa F. Arellano y la escritora Sofie P. Guido. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, Sofie! ¿Cómo estás? Hola. Pues más o menos estoy. Sabemos que han sido momentos complicados y te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros porque queremos saber más de ti y de este gran libro que acabas de escribir. Bienvenida, Luisa. Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Qué gusto tenerte aquí, Luisa. Tenemos muchas dudas, queremos conocerlas más. Así que quiero comenzar con que me platiques de chiquitititita. ¿Cómo comenzaste a ilustrar? ¿Cómo supiste que era lo que más te gustaba? Sabemos que todos de chiquitos dibujamos, pero unos dibujamos bonitos de palitos y otros hacen obras de arte como tú. No, no. Yo también dibujo palitos y bolitas. Y sí, claro, de niños todos dibujamos. Y por supuesto, en mi caso no es la excepción. Pero yo pasé, después de la etapa infantil en la que todos dibujamos, yo abandoné el dibujo por muchos años. Y no lo redescubrí hasta después de la universidad, después de haberme graduado. Yo no estudié nada de artes plásticas, ni nada. Ni diseño. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación y me especialicé en medios electrónicos, o sea, como en tele, cine, radio. Pero bueno, igual nunca lo ejercí. Después salí de la universidad, empecé a trabajar como asistente editorial. Y en esa, bueno, era una universidad, en esa universidad conocí a un par de diseñadoras que me enseñaron lo que era el mundo de la ilustración y me encantó, me fascinó. Algo que nunca abandoné, así como abandoné el dibujo, lo que sí nunca abandoné fue la literatura infantil. Siempre me gustó mucho, aparte de la literatura de adultos, novelas, todo lo demás, pero la literatura infantil nunca la abandoné. Siempre la leí, los libros me llamaban muchísimo la atención por los dibujos. Entonces, cuando descubrí que se podía vivir de dibujar, dije, es que yo tengo que empezar a dibujar de nuevo. Decidí renunciar a mi trabajo y para dedicarme a la ilustración. Sophie, platícanos cómo fue la inspiración, qué te inspiró a escribir este libro con un tema tan importante de diversidad y un tema que a veces parece ser tabú, pero que se tiene que hablar con los niños y que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que yo conocí en la escuela a un compañero que tenía un hijo de cuatro años y el niño era vegetariano desde que había nacido y también conocía en una orquesta en la que tocaba a una compañera que igual era vegetariana de toda la vida, pero a ella no le gustaba, a ella le gustaba la carne. Entonces, ella tenía que comer carne escondida y cosas así. Y yo quería escribir sobre eso. Te quería preguntar, ¿cuáles son tus colores favoritos? Ah, definitivamente el rojo y el azul. Ahí no tengo duda, sí. ¿Y por qué crees que sea el rojo y el azul? ¿Qué representan esos dos colores para ti? No sé si representan algo en particular que digamos, ah, es que me recuerda, no sé. Pero, bueno, mira, no sé si se alcanza a ver, pero la pared de acá atrás es azul. Es lo que estaba viendo. Entonces, en la casa que yo he vivido, bueno, y en las que he vivido, que me he mudado muchas veces, siempre ha habido azul todo el tiempo. Incluso las vajillas de mi mamá desde que yo recuerdo eran de ese azul. Entonces, no sé, creo que debe ser un recuerdo de infancia que se quedó ahí en el inconsciente, que lo sigo repitiendo. Qué padre, ¿las vajillas eran azules? Sí, 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 de ese azul. Específicamente de ese azul. Sí, me encanta. Entonces, ¿tú pones la música de acuerdo, digamos, al estilo de lo que quieras escribir o dejas que la música te lleve a la escritura? Yo creo que es como parte de las dos, porque yo me siento a escribir y como que tengo que esperar a que entre la música que de verdad siento que necesito yo en ese momento, ¿no? Y hay veces que sí, ya es como que voy buscando. Cuando yo sé que, no sé, ciertos compositores, ciertos grupos, lo que sea, me ayudan a ciertas cosas. Cuando necesito terminar algo rápido, cuando necesito tomarme más tiempo, todo eso, o sea, es como parte de las dos. Pues es que en este caso la música es parte de tu inspiración, pero también la música es parte de tu vida. Yo aquí quiero saber un chisme, porque aquí dice, me encanta que pongas, he publicado pocos libros, así que prefiero presumirlos que he leído, maravilloso. Pero dice, la única vez que gané un concurso de cuento, se lo robaron. ¿Cómo es eso? Ay, bueno, en 2014 quedé tercer lugar en el concurso de cuento que organizó Editorial Porrúa. Y yo quedé tercer lugar, pero por cosas que pasaron, la Secretaría de Turismo, que también estaba organizando el concurso, decía que yo no había ganado. Me dieron un poquito a entender que, no me la dijeron con todas las palabras, pero me dieron a entender que era por ser mujer, por no tener la carrera terminada y por tener 21 años. Entonces, me quitaron mi premio, pusieron en tercer lugar a otra persona que jamás había figurado en los resultados, y a mí me pasaron como mención honorífica. Entonces, pues cuando eso pasó, yo decía, no, pues ya no quiero volver a escribir, porque es la primera vez que ganó algo, que escribo algo, y me pasa esto, ya no quiero. Y hubo una persona que me dijo que si yo decía algo, mi carrera se iba a acabar ahí. Que mi carrera todavía no había empezado, pero ahí se iba a quedar porque se iban a dar cuenta de que soy una persona problemática, y me prohibieron decirlo. Pero los resultados en internet, ahí seguían. Yo tengo las capturas, tengo los correos que me mandaron de que yo fui tercer lugar, pero no me lo respetaron. Igual el premio que yo me había ganado de dinero, tampoco me lo dieron. Y me dieron mi certificado de que yo fui mención honorífica. Y no puedo, o sea, si yo quiero poner en alguna, en mi currículum o algo que sí, que gané, no puedo, porque mi certificado es de tercer lugar. Y tampoco puedo poner que fui mención honorífica, porque si buscan en internet, todavía dice que yo soy tercer lugar. Oye, pero entonces esto te pudo haber desmotivado un poco para seguir escribiendo, pero al fin y al cabo seguiste, porque yo tengo en las manos tu gran libro. Y mira, aquí tenemos la portada. Ahí pueden ver el azul y el rojo. Exacto, ahora tiene mucho sentido. ¿Cómo describirías tú tu estilo de ilustración? Uy, qué complicada pregunta. ¿Por qué no lo había pensado? ¿Cómo describiría yo? Creo que yo lo describiría, no sé, qué buena pregunta. Mira, no sé si cómo lo describiría, pero lo que sí te puedo decir es que casi siempre trato de remitirme mucho a películas que me gustan. Entonces, por ejemplo, en esa que mostraste de la cocina, donde Emilio sale de espalda, tuve una referencia de una película de Kurosawa. Entonces, me gusta mucho el cine y trato de reflejarlo de alguna manera o de rendir honor a algunas películas o fotogramas que me gustan. Justamente esa iba a ser mi otra pregunta. ¿Qué era tu inspiración o tus ilustradores favoritos? Pero ya vemos que te inspiras en películas, eso está muy padre, pero tienes algunos ilustradores, algunos otros artistas que son como los que más te gustan y de los cuales te inspiran. Sí, bueno, ilustradores, pues hay un montón. Me encanta Wendy Bernich, que hace uno o dos años ganó el premio de Boloña. También me gusta mucho Ana Pez, Ana Peñas, Moma Corral, y bueno, podría decir así un montón de ilustradores y seguir y seguir y seguir. Pero bueno, esos son algunos ejemplos, bueno, ilustradoras, creo que dije, puras mujeres. Pero bueno, de hombres también, sí, pero también me gusta Jorge González, el estilo que tiene, Pablo Oladel, que ya empiezan a hacer registros totalmente distintos, pero me encantan. Y de pintores, me gusta mucho Picasso. Tuve la enorme fortuna de ir a España hace un par de años y ver el Guernica en vivo y creo que ha sido el cuadro que más me ha impresionado en toda la vida. Pero me encanta también Modigliani, me gusta Matisse, por ahí hay una referencia a Matisse también en el libro. Y bueno, también podría decir muchísimos más, pero creo que esos son los que puedo decir ahora. Ok, acabas de hablar de referencias, ya nos diste esa. Yo tengo una pregunta. ¿A ti te gustan los números? Sí, pero ¿por qué me haces esa pregunta? A ver, te voy a decir, porque encontré el número 74 dos veces. ¿Ah, sí? En esta parte en la que cree que puede llegar a ser adoptado y ahí está el 74 en la casa. Y cuando están espiando al tío, arriba del taxi es A74. Entonces dije, le voy a preguntar si fue casualidad, causalidad o le gusta el número 74. Mira, guau. Porque según yo, si me gustan los números, trato siempre de dibujarlos, no siempre tienen una referencia personal. Y según yo, siempre trato de dibujar diferentes números. Entonces, aquí me has cachado que no. Dibujé dos veces el 74. Pero en esa misma del taxi, que está atrás, el número de la casa, aparece el 392. A ver, ay guau. Ya ves si te gustan los números. Sí, sí me gustan. Yo dije, algo debe de haber aquí con los números. Y a ver, ya la perdí. Déjala en cuenta. Y dije, a lo mejor el 74 subconscientemente te hablaba de algo. A lo mejor voy ahora a comprar un boleto de lotería con el 74. Sí, 392. Y de hecho ya encontré otro número, no lo había visto. Aquí está el 392. Y la placa del camión de enfrente es H5 algo. Sí, me gusta dar esos detalles. Te digo, no siempre tiene una referencia personal, pero en este caso el 392 sí. Porque es el número de la casa en la que yo crecí. No es en la que vivo ahora, pero sí de la que yo crecí. Perfecto. Me encanta porque todas mis dudas las vas resolviendo. Porque hay muchos ilustradores que ponen, hay algunos que ponen, digamos, hay uno que pone un ratoncito siempre que no se ve. O sea, que se ve pero si estás buscando. Hay otros que ponen su firma o cositas. Entonces, tú añades como esas, digamos, recuerdos tuyos o como secretitos tuyos, digamos. Porque si no te entrevistamos, pues no sabríamos que era donde te hiciste. Sí, claro, claro. No, sí, a mí me encanta meter ese tipo de detalles. Y porque a mí, uno, me entretienen mucho al hacer la ilustración. Me parece un chiste personal que yo disfruto al ver. Y bueno, generar que los lectores, por ejemplo, bueno, en este caso tú, lo noten. A mí me parece fascinante y muy divertido. Es muy cierto, la literatura infantil y juvenil es muy importante. Es parte del crecimiento de los niños y jóvenes. Y me gustaría saber qué significa para ti, Sonata. Ay, no sé. ¿Qué significa para mí? Sí, o sea, ser creadora de un libro de literatura infantil y juvenil. Algo que no sabías que pero que ahí estaba dentro de ti. Y ahora lo puedes comunicar hacia tantas personas. A ver, en particular del libro, creo que es mi manera de decirle a las personas que quiero. Y a todos que lo quieran leer. Que no importa qué nos guste, cómo seamos, cómo nos vemos o cómo nos juzguen los demás. Que lo que realmente importa es quiénes somos y que eso es lo que nos da el valor como persona. Y así como en todos mis, o sea, como en general de todo lo que hago. No sé, yo nunca pienso en dejar un mensaje o algo. Siento, creo que este es el único libro en el que he querido decir algo. Ajá, entonces lo demás ha sido así como, escribo historias que aparecen en mi cabeza y las disfruto, me la paso bien. Me gusta escribir cosas que son como divertidas, tal vez. Porque es como lo que a mí me gusta leer. Sí, yo me divertí muchísimo siguiendo las aventuras, el plan que tenían. Todo muy ingenioso. Y quisiera saber si te inspiras más a escribir en el día, en la noche o en cualquier momento. Creo que más que inspiración es como un poquito de tener constancia porque, no sé, había veces que yo escribía durante la mañana y funcionaba bien. Pero como en ese entonces estaba en dos escuelas al mismo tiempo, hubo una vez que estaba en una clase de historia y ya estaba la maestra exponiendo. Pero yo tenía que acabar un capítulo, entonces no le puse atención y me puse a escribir. O a veces en la noche, cuando llegaba a mi casa, a veces como que en el trayecto, en el transporte hacia la facultad, ahí iba como que pensando o haciendo notitas. Creo que sí era, creo que era más que nada a la hora que tenía tiempo. Aprovechar el tiempo para escribir las ideas y tenerlas a la mano. Quisiera saber cuál fue tu reacción al saber que ilustrarías este libro que tiene un tema de diversidad, que tiene un tema muy contemporáneo y del cual se debe de estar hablando. No solamente que sea como un tabú todo esto, o sea, ¿cuál fue tú? Es que no queremos dar mucha información para los lectores, pero no hay que revelarlo. Sí, bien que me platicó la historia, no esperaba que fuera abordada de la forma que lo es. Entonces, me pareció muy interesante, me pareció muy pertinente, sobre todo me alegra que una editorial esté dispuesta a difundir este tipo de temas para la infancia, en la que puedan ver que es un tema no tabú, del que se puede hablar sin tapujos, sin ningún problema, y del cual deberíamos de hablar muchísimo más para quitarle ese tabú que tiene aún, creo. Sí, tienes mucha razón, me encanta cómo se aborda el tema, o sea, tú cuando lo vas leyendo no sabes qué va para decir, es una gran sorpresa y una gran satisfacción. Quisiera saber, en cuanto ibas leyendo, o sea, que ya sabías que lo ibas a ilustrar y lo ibas leyendo, inmediatamente se te vienen a la mente las ilustraciones, te vas imaginando todo de una vez, y cómo seleccionas qué, porque me imagino que quieres ilustrar todo como una ilustradora, dices, pues yo quiero ilustrar todo el libro, pero solo son ciertas hojas. Sí, no, yo hago varias lecturas, entonces a la primera no pretendo imaginar ninguna imagen, solo entrar en la historia, como una lectora normal, que no pretende hacer mucho más. Entonces, esa es la primera lectura. A la segunda lectura, ahora sí ya empiezo a subrayar, a decir, ah, a mí me gusta esta parte, esta parte está bien padre, esta parte es la que más me llama la atención, y empiezo también a imaginarme a los personajes. Yo creo que en estas, digo, no solo hice dos lecturas, hice un montón, he leído el libro fácil 20 veces, y a partir de esto empiezo a determinar cómo empiezan a reflejarse los personajes en mi cabeza, los escenarios, y sobre todo en esto, por ejemplo, que te decía, lo voy subrayando, voy detectando qué tomas, bueno, qué escenas o qué partes del libro me interesan más, o me gustan más, o me llaman más la atención, y así es como decido cuáles voy a elegir. Bueno, ahora les vamos a hacer unas preguntas al azar que están en esta cajita mágica para conocerlas más. Y la primer pregunta dice, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Como dice Mafalda, el poder adquisitivo. Ay, me gusta, nadie había dicho esto. Es complicado, yo diría, es que te diría leer la mente, pero no, no, eso llegaría a un punto en el que podría ser bastante horrible saber qué está pensando todo el mundo. Exacto. Entonces creo que me quedaría con el clásico de volar. Volar, sí, es que volar sería maravilloso. Siguiente pregunta. Si pudieras viajar a cualquier época del pasado, ¿qué época sería de la historia? Bueno, tendría que saber si voy a poder regresar, porque si me voy a quedar ahí, pues obviamente no, creo que no me iría. Pero me gustaría viajar a la época de los dinosaurios. Sí, no, hay que poder regresar, sí, uno se va a la época de los dinosaurios. A la edad media. A la edad media. Sí, me gusta mucho la historia, es una de mis pasiones, no soy historiadora ni pretendo serlo, pero me gusta mucho leer sobre historia. Entonces viajaría, yo creo que a la edad media, a la parte de Inglaterra, no, de Inglaterra, no, estoy mintiendo, a la España de Isabel la Católica. Me gusta. ¿Cuál es tu palabra o frase favorita? No sé si tengo una favorita, pero me gustan las que tienen un sonido particular. En este momento se me ocurre, por ejemplo, efervescente. Siento que tiene una sonoridad rica. Y hace un tiempo una amiga me decía que le gustaba mucho la palabra finisterra. Entonces ese tipo de palabras que son medio raras me llaman la atención. Sí, efervescente, finisterra, anomatopédicas. Gratis. Gratis. Ay, nadie me ha dicho eso. Veamos. ¿Cuál es tu comida favorita? El espagueti. El espagueti y el espagueti. Y el espagueti. Los taquitos. Sí, taquitos de todo. Taquitos de todo. ¿Eres supersticiosa? No, pero sí. ¿Cómo es eso? No creo que... Bueno, no sé si estoy confundida de la superstición, pero por ejemplo, ver un gato negro no creo que me traiga mala suerte o pasar debajo de una escalera. Ajá. Sí, lo estoy confundiendo porque te iba a decir, pero me gusta leer el horóscopo. Ah, ok, bueno. No creo que sea verdad que me vaya a pasar todo lo que dice ahí, pero me resulta un entretenimiento de vez en cuando. Ahora que lo dices, a mí también me gusta leer el horóscopo. No soy supersticiosa de lo de los gatos negros, pero sí de las escaleras, de que si pasas por abajo. Pero ahora que lo dices lo del horóscopo, porque también es como autoanalizarte en ese momento, ¿no? Esto sí me está hablando a mí, en qué estoy yo ahorita. No lo había visto de esa manera. Sí, digo, yo siento que si muchos están escritos de manera muy general, como el que te queda, digo, el que lea seguro te queda, pero sí, puede ser un entretenimiento interesante. Ahora, hablando de, bueno, más como de superstición o rituales, ¿tú tienes un ritual o algo que hagas siempre antes de ilustrar? Bueno, primero es la pregunta número uno, un ritual, algo que hagas siempre. Y otra, ¿qué tres elementos tienes que tener o qué tres elementos siempre tienes cuando ilustras a tu alrededor? Bueno, un ritual para empezar a ilustrar creo que no lo tengo o no lo he identificado. Pero, y bueno, cosas que siempre tengo que tener para ilustrar. Bueno, lo básico, luz. Lo primero, sí, luz, una mesa y un lápiz. Digo, mis respetos son así de generales, porque a partir de lápiz yo empiezo a sacar ideas, y ya después, en una etapa que seguirá, empiezo a decidir técnica, colores, beta y demás. Pero, algo como siempre tengo música o algo así, no, a veces me estorba, a veces la necesito, a veces escucho podcast. Entonces, es muy variable, entonces, lo fijo es luz, mesa, lápiz y silla. Sí, y si pudieras seleccionar entre ilustrar cerca del mar, en el bosque o en, ¿cuál era el otro que iba a decir? En el mar, en el bosque o en la nieve, ¿cuáles tres seleccionarías? Si tuviera que quedarme solo con uno, yo creo que el bosque, sí, me encantaría. ¿Tienes algún ritual o algo que hagas siempre antes de escribir, digamos, siempre tengo la pluma así, o el lápiz así, o mi cuaderno así, o algo específico? Casi siempre escribo en la computadora, entonces, tengo que encontrar como que la música perfecta, tengo mi tarrito de agua al lado. Ay, pues muchas gracias por dejarnos conocerte un poquito más, y me gustaría que invitaras a los niños, jóvenes, niñas de México y del mundo, que lean este libro y que, si quieren ser ilustradores, que se animen a hacerlo como tú. Sí, 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 bueno, primero muchas gracias a ustedes por, uno, invitarme a hacer el libro, y dos, por invitarme a hacer esta presentación. Muy divertidas tus preguntas. Y sí, por favor, lean Sonata, es un libro que totalmente vale la pena, uno se lleva sorpresas y pasa por distintos también sentimientos que dicen, pero ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo es que llegaron a este punto? Entonces los invito a leerla, vale muchísimo la pena, disfruten, disfruten mucho el texto de Sofi, disfruten mis ilustraciones, y quien quiera ser ilustrador o escritor, que se anime, es posible. Pues mi principal tip sería que lean. Creo que lo más importante es leer, pero no solamente leer como libros, creo que hay que leer la vida. Cuando uno ve una película también está leyendo, cuando uno escucha música está leyendo, cuando uno ve una serie, cuando uno se asoma por la ventana para espiar al vecino, todo eso es estar leyendo, porque todos son personajes, todos son, no sé, emplazamientos, todo es, todo es, tiene la capacidad de ser leído. Entonces lo importante es leer todo lo que nos rodea y divertirse y ser honestos. Pues creo que cuando uno es honesto con lo que escribe, eso se nota. Y siempre que uno haga un texto, ya sea una frase, una novela, mientras sea honesto, quien lo lea lo va a notar y va a poder conectar con eso. Muchas gracias, Sofi, por eso comenzamos esta cápsula diciendo, escucha, oye, no solo es la música, sino más, como nos acaba de decir Sofi, y esto lo pueden descubrir en Sonata. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Luisa, por dejarnos entrar en su mente, conocerlas un poco más y disfrutar de este libro. Recuerden que Sonata está disponible en tienda.edelvivesmexico.com, así que ya puede estar en sus manos. Yo soy Vivi Sanchezco y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!